Y aquí amigos estamos en otro video más, gracias por siempre estarnos apoyando, muchísimas gracias, agradecemos de todo corazón y esos videos son de mucho cariño para cada uno de ustedes, pues aquí nos encontramos y quiero que nos acompañen en este video, así que si quieren saber de que se trata, pues acompáñenos y descubralo usted mismo. Estamos situados en... Exactamente, estamos situados en lo que es Huayua, nosotros le damos de ataque para Huayua. Y aquí reportando ya. Y aquí reportando para todos mis amigos, pues, de Miami. Y pues aquí nos encontramos con una serpiente que vieran que si yo, si ese animal les hubiera muerto, yo hubiera salido corriendo. ¿Por qué es demasiado grande? Sí, es grandota. Demasiado grandísima y... Ahí está una de... Oigan, ahí me imagino que... Mira si está moviendo la otra. Está una de... De colores blanquitas y una de... ¿Cómo que se llaman esas? Esas blanquitas se llaman... Estas son las boas, creo. Boas. Bueno, vamos a ver. ¿Pero qué es lo más grande? No, las más grandes. Sí, son grandes. A ese no le tiene miedo. Y por aquí nos encontramos a un tucán. Pero se lo han hecho dormir al común. Bien. Bien plantoso, va. Wow. Estamos aquí acompañando pues aquí a nuestra amiga Diana. Y aquí... Los puede seguir. En Facebook. Serpiente. Seguimos en Facebook. No sé cómo se pronuncia. El salvador. El salvador. El salvador. Este en Huayúa. Y aquí están todos. Este en Huayúa. Y aquí están todos. Este en Huayúa. Anaconda. 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 Así se ve. Está enrollada en el palito. Sí. Está hecha diablo. Y está en lugares como especiales para ella. Sí. ¿Y qué nos puede decir pues? Pues que yo me siento muy feliz y contenta pues. El color. Y andarles aquí mostrando a todos ustedes nuestros lectores. Bueno. Lo que se puede encontrar en cada lugar. Sí. De nuestro lindo El salvador. Es pequeñito. Porque es pequeño. Pero tiene partes hermosas. Pero tiene unas partes demasiado hermosas pues. Centros turísticos donde se puede uno distraer, divertir y a la misma vez ir conociendo. Estas son iguanas, conocidas como iguanas pero están pequeñitas. Sí, están pequeñitas. Estas les llaman Dorado y hay otro nombre que les llaman. Pero aquel es Celestito. De veras. De veras como es Celestito. Celestito. ¿Lo han pintado así? Así es el color de ellos bro. Sí, así es. Celestito. ¿Cómo se llama? Iguanas. Sí. Pero no es muy común ver de esa especie. Celestito. Iguanas nunca cambian. Lo único que cambia es su color. Ah. O sea que eso siempre sigue siendo iguanas. Pero la única diferencia es el color que de esas no hay los libres. ¿Verdad? Es bajada. Ya son cruces tonéticos. Sí. Ni una vez había visto una iguanas. Y este que está aquí. Ese es un varano de garganta negra. Varano de garganta negra. Está bien alimentado. Mierda, que grande, que grande, me da miedo, ahí está, ay no lo había visto, que bien como dicen que son camaleones, se camuflajan, no se miran, ten cuidado que a veces tienen una lengua que, pero no creo que lo saben, ajá no, aquí está otra vez, mire este, mire se está enojando, estaba preparando la cosa, el camaleón es el, el animal que puede mirar a dos lados, digamos, dos ángulos, ajá, puede ver para adelante y para atrás, al mismo tiempo, un tanto está que lo ven, ajá, ajá, no puedo, ajá, este de aquí no se mira, es como, o sea, ahí está camuflado, sí, es que sí se esconden, son rápidos para esconderse, hay de diferentes colores, y como él de hecho cambia de color, sí, pero no son de los mismos, no sé si se fijó, sí, sí, como que son diferentes especies, como explicó ayer muchacho, que ella siempre sigue siendo iguana, con la especialidad que esa especie, no, no se encuentra libre, porque son, este, como dijo, mire este, mire este, como es, se ve algo así empañado por el, por el vidrio, ajá, está el color, de las hojas, del, del, del árbol, de la planta, que se encuentra ahí, pero es que mire cómo son, y ese, qué será, allá está el nombre, son bastante parecidos, casi todos, pero no del mismo color, y quiere subirse, quiere tomar agua, pero no puede, como es vidrio y es liso, no se puede agarrar, yo estoy admirada de todos estos animales que se encuentran aquí, porque son bastante, este, como le podría decir, extraños, sí, extraños, y que no se ven en cualquier parte, pues aquí amigos, eh, mostrándoles lo que es, estas lindas especies de animales, que, pues como dijo aquí, su servidora Diana, ya no se ven en cualquier parte, porque, pues, son animales que están en peligro de extensión, y, pues, aquí es un lugar donde los tienen en cautiverio, sí, pero bien cuidados, eh, y este, es un lugar donde, cuánto cuesta la entrada? Unos cincuenta cuesta la entrada, por persona, por persona, ajá, ajá, y los niños, por eso cuesta la entrada, y aquí vamos a seguir investigando, pues llevándoles siempre, pues, para que usted, tanto como nosotros, y para que ustedes también conozcan, las especias, tanto como de peces, de, vamos a comenzar, de, de todos los peces, ajá, reptiles, peces, mirese que raro, son bastante extraños, la verdad, ese se pone, me importa que he visto en las películas de este. Ajá, 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 ajá. Ajá. ¿Y este? Estas son tan hermosas. Pero aquí tampoco estoy ni los nombres de que nos vean. Ay, mire el otro bonito, los cachetitos. Ay, qué bonito. Mire, le busca uno al dedo, Nick. piensa que es comida digamos como que a usted le va a dar un ajá, piensa que es comida la primera ahí se alejó pues mire aquí hay unos caracolitos está en una pecera pero está ella se siente como que está libre en el mismo hábito donde ella habitan exactamente porque lo que tiene el agua se está corriendo hay piedritas lo que son caracoles plantitas que son acuáticas que se siente como que está en el mar eso es que me da miedo esa es la piraña esto es lo mejor de la película solo de la película me agarran a mí estas pirañas esas son bastante raras tienen unos diferentes pues gracias por siempre estarnos acompañando muchísimas gracias agradecemos de todo corazón muchas bendiciones para cada uno de ustedes mis amigos suscriptores nos vemos en el próximo gracias